Gracias por seguir con nosotros en compartiendo con vos el día de hoy en Mujeres Decididas tengo a una invitada especial, ella es Francis Luris, la propietaria de restaurante Picaditas, para que nos comparte un poco sobre su experiencia, sobre todo en estos momentos donde muchas mujeres y muchas personas también nicaragüenses estamos pasando por una situación muy difícil. Es muy difícil sobre todo en la parte económica y otros también que han perdido familiares que es sobre todo aún más lamentable. Vamos a hablar el día de hoy sobre cómo hacer que tu negocio sobreviva en estos momentos de crisis. Buenos días doña Francis, gracias por aceptar la invitación, me gustaría que empecemos hablando un poco sobre usted, cuénteme un poco sobre cómo fue que decidió tener su propio negocio, sobre todo a veces las personas dudamos cuando tenemos una idea, a veces nos cuesta decidirnos, pero en su caso, ¿cómo fue que partió? Para poder llevar a cabo ese emprendimiento, ese restaurante que tiene. Gracias, nosotros comenzamos, íbamos a hacer un centro turístico donde ibas a hacer capacitación, tenía auditorio y una cocina, entonces a mí me contratan como relacionista pública para vender el lugar, para que vos fueras a presentar tu seminario, pero nos dimos cuenta que no podíamos arrancar así, entonces arrancamos con la cocina. En un área pequeña y picadita era precisamente porque nosotros estábamos ofertando tortillitas con cuajadas, tortillitas con chicharrón, eran cositas que no las encontraba solamente en la fritanga y nosotros le estábamos dando una condición de restaurante bonito, bajo techo, sentadita, que alguien te atendiera, pero en picadita. Entonces, la otra iniciativa de tener un centro de operaciones así no pegó y pegó picadita. Entonces, ya vamos a cumplir casi 19 años de estar en Ticuantepe, pero después en el transcurso de la demanda de los clientes, eso es sumamente importante, porque vos podés tener una idea de lo que querés, pero en el camino se van transformando de acuerdo a las necesidades, que es sumamente importante. ¿Qué necesitamos las mujeres, doña Francis, para poder emprender, sobre todo cuando tenemos ganas de seguir adelante? ¿Qué se necesita? Lo que acabas de decir, ganas y decisión. A veces es mucho más fácil hacer cosas que te gusten. A veces trabajas en una empresa, pero no te gusta lo que haces y está la mitad de vos en tu casa pensando en los niños o en las niñas. Entonces, tenés que hacer algo que realmente te guste. A mí la carrera de periodismo me encantaba, pero la cocina me gustó mucho más. Atender a los clientes me gustó más, hacer proyectos, programas, cambiar constantemente, estamos enriqueciendo el menú. Eso es sumamente importante. Hay una pregunta ahorita, sobre todo muy importante, que es la que mencionábamos al inicio. Sobre todo hay muchas mujeres que tienen negocios que están empezando con nuevas ideas, igual muchos hombres también que lo tienen. Por ahí me gustaría que nos comparta su experiencia en estos momentos que estamos pasando una situación muy difícil en el país. ¿Cómo sobrellevar el negocio en estos momentos? ¿Qué está haciendo usted para poder innovar y no dejar que su negocio vaya decayendo? Ok, hicimos algo sumamente importante. Cuando estábamos cerrados, total, porque estábamos en Ticuantepe, entonces lo que hicimos fue llamar a los amigos, llamar a la comunidad, digamos, que tenemos en la iglesia, y ofrecer lo más rápido que se podía hacer y vender, que eran las catamales. Entonces, aunque estaban en el menú, no era algo que se vendía todos los días. Entonces, la gente tuvo una acogida, ¿por qué? Solo llegabas, parqueabas el carro, te llamabas y vos le sacabas el producto. Entonces, vos tenés que hacer algo de producción más rápida y que la gente necesite todos los días, como necesitar comer. Una de las experiencias más grandes de nosotros ha sido esa. Por ejemplo, al plato nosotros no le subimos el precio ni se lo bajamos, ni tampoco la cantidad. Lo que hicimos fue ponerlo más bonito, con más vegetales, con más tomatitos, y sobre todo, uno de los apoyos fundamentales han sido las redes sociales. Publicarlo en las redes sociales, aunque pagues publicidad en Facebook, pero también una de las recomendaciones que nos habían dado nosotros hace años salió, que era avisar a tu perímetro. O sea, si vos vivís en una urbanizadora, por ejemplo, y normalmente vendías queso, y llegaba gente de fuera, no, esperá que llegue tu comunidad. O sea, trabajá con la gente que está cerca. Esa es la gente que te va a llegar porque nadie quiere atravesar desde Ciudad Sandino hasta Ticuantepe hacer una sopa. Pero si tu vecina, que es buena para la cocina, vos decías algo sumamente interesante, y es unirte con dos o tres con un objetivo igual. Por ejemplo, si vas a ir para emprender, para salir adelante, a los mercados, ponerte con dos o tres personas cerca y decir, vamos juntas a comprar y una caja de tomate te sale más barata y después la dividís entre tres. Unirse. Unirse. En estos momentos, la unidad sobre todo entre los, como ustedes dicen, los vecinos, los aliados también que pueden ser dueños de otros negocios. ¿Cómo funciona la red de contactos, doña Francis, en estos momentos? Así, así, llamándolo, le decís, mira, acordate de decirle también al vecino, entonces si vos vas a comprar, por ejemplo, un señor hizo eso con nosotros, le dijo a todos los de la cuadra que iba a ir a comprar nacatamales, ¿a quién les compraba? O sea, lo importante, siempre vas a encontrar la solución. Cuando, una frase que salió ayer muy bonita y era que cuando tenés necesidades uno se une más. Entonces, ahorita es en tiempos de crisis, tenés, ¿quién es tu hermano? Tu vecino más cercano. O sea, vos te tenés que aliar con la gente que está cerca. Una de las cosas, de las recomendaciones del negocio fue que nosotros teníamos, por ejemplo, tres áreas. Cerramos dos y nos quedamos con una área central. La reducción de gastos. Claro. Por ejemplo, si tenías tres, cuatro fróster con diferente, apagar uno y quedarte con tres. Quedarte con el inventario mínimo. Nosotros nos dimos cuenta que siempre manteníamos inventarios grandes. Ahora no. Ahora mantenemos inventarios pequeños. Doña Francia, vamos a irnos a una pausa comercial. Cuando volvamos, seguimos hablando sobre este tema tan importante como es cómo sobrellevar tu negocio en tiempos de crisis. Así que cuando volvamos, estaremos dando otras recomendaciones para que ustedes las tomen en cuenta, sobre todo si son emprendedores o emprendedoras. Ya hablamos con más después de esta pausa comercial. Gracias por seguir con nosotros en Compartiendo con Vos. Estamos hablando con Doña Francis Luris, una mujer emprendedora, una mujer decidida, sobre todo. Nos está contando en este momento sus experiencias sobre cómo está llevando su negocio en estos momentos de crisis. Doña Francis, el hecho de poder tomar esas decisiones que usted nos comentaba, con los cambios que ha hecho para poder innovar en estos momentos, ¿qué riesgos se toma al llevar a cabo o continuar con el negocio? El problema son los gastos básicos. Que tenés que, o sea, pase lo que pase, siempre te lo van a cobrar. La luz, el agua, los impuestos, el INSS. Entonces nosotros, por ejemplo, reunimos al personal porque tuvimos que hacer lo que uno no quisiera, porque es doloroso decirle al trabajador, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos. O sea, nosotros teníamos un equipo de 11 personas y nos quedamos con 6. Pero una de las cosas lindas que pasó con el equipo de trabajo fue que al reunirnos, todo el mundo propuso que era lo mejor. Y lo mejor fue que en vez de teníamos dos turnos, entonces nos quedamos solo con un turno y los trabajadores dieron más horas de las horas establecidas de las 8 horas. Eso fue súper bien, porque aunque trabajan más, ellos saben de que se les pagó mayo, se les pagó junio y que no hubo venta. Entonces ahorita en julio entramos tratando de atender mejor, tratando de estar cubriendo la necesidad del cliente si quiere agua. Nosotros sí recurrimos a algo que se llama cortesía. Vimos la estructura de costo de lo que podíamos dar como cortesía y fue el café. Nadie desprecia un buen café, unos buñuelitos, pero el equipo es sumamente importante. Fue el que te dio para no cerrar. Nosotros valoramos cerrar, pero cuando hablamos con el equipo a mí me dio mucha fuerza. Mucha fuerza porque ellos saben perfectamente cuando hay venta y cuando no. Entonces sí mejoramos los platos, pero el equipo fue sumamente importante. Qué bonito, doña Francis, sobre todo en estos momentos se necesita mucho del apoyo de los colaboradores y también uno como líder, darle esa confianza y esa seguridad de que todo va a mejorar, si todos nos unificamos, nos unimos y llevar a cabo siempre esas buenas ideas en pro, verdad, de nuestro negocio. Doña Francis, para concluir, ¿qué recomendaciones le da a otras mujeres que nos están viendo en este momento y que seguramente o a lo mejor están pasando por una situación similar a la suya con sus negocios? ¿Qué pueden hacer en estos momentos? Nosotros hicimos reducción de las horas de atención. Atendíamos de 7 de la mañana a 9, 10 de la noche. Ahora se atiende de 7 de la mañana con desayuno a las 6 de la tarde. La otra cosa fue reducir el espacio donde atendías a la gente. Y por supuesto que la perseverancia es la que te lleva a alcanzar tus metas. O sea, si vos estás ahí constante, si hoy, por ejemplo, en Ticuantepe tenés la ventaja que hay todos los productores. Entonces los productores no tenían la oportunidad de llevar las cosas al mercado, se quedaban en el mercado local. O sea, ahí tenía otra oportunidad de vender piña, de vender pitaya, de vender lo que esté en flota. Pero sobre todo perseverar en cada cosa que vos hagas. Muchas gracias, Doña Francis. Sobre todo, algo importante que usted decía es, aparte de la perseverancia, es tener esos aliados estratégicos como son tus vecinos, las personas que están cerca de vos, también en tus redes de contactos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y espero que les haya gustado esta experiencia de una mujer decidida. Contanos un poco sobre cómo ella está llevando a cabo su negocio en estos momentos tan difíciles que estamos pasando las familias nicaragüenses. Vamos a irnos a una pausa comercial, pero cuando volvamos tenemos un tema muy importante como es cómo sobrellevar el luto. Así que al regresar estaremos hablando sobre esto. ¡Gracias!